Hola, aquí podemos ver todo lo que se puede hacer con un tronco. Un tronco que la gente lo coge y lo rompe y lo bota. Un tronco invertido, ahí están sus raíces y mira para qué sirvió, para poner unas macetas. Reaprovechando la naturaleza. Así que cuando usted tenga en su casa su mata que se le seque, no bote el tronco. Miren esto lo que puede hacer con el tronco de su mata después que la corte. La saca y la pone así, mira qué bonito. Bueno, espero que le haya gustado la historia del tronco cortado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!